Buenos días, a ver. De viaje. En su cima voy a hacerles un pequeño tour por... Voy a tratar de hacer mi dieta. Voy a comer huevos. Me han traído una sábana de huevo. Me va a aguantar por un buen rato. Y cocina. Y juguito de aramí. Así que, nada. A comer. Bueno, ya que esto va a salir mañana seguro. Bueno, yo me voy a Los Ángeles y Agust se va a Ecuador. Y nada, quiero hacerle todo lo mejor. De la suerte. Allá. Es una experiencia. Y qué más. Y nada, así que ya los veo en Los Ángeles. Me comí unos huevos. Que ya puse la foto. Y nada, voy a esperar hasta poder comer allá algo decente. Porque quiero seguir con mi dieta. Para no sufrir las consecuencias. Estoy con las maletas. Y el que me caigo. Chao, chicos. Apúrate. Llegué del aeropuerto. Estoy con mi amiga Ashley. Que ella es una super fit. Así como yo. Trabaja mucho en su cuerpo y en su dieta. Ella está tomando una proteína por allá. Y yo me las estoy arreglando. Encontré en su refri. Encontré huevos. Puse un poco de pollo. Que es todo proteína. Y un pedacito de pasta de su hijita. Pero es pasta. ¿Cómo es? ¿Quinoa? ¿Pasta de quinoa? Quinoa. De quinoa. Cosas que hay acá. Y después me invito a esto que es rico. Que es como un agua con sabor a fresa y kiwi. Aprovechando las cositas que no hay en Perú. Y acá nada. Y ella es Sidney. Dice hola. Hola. Hola Perú. Dice. Hola Perú. Y ahora tengo que dormir. Oh. Ella también es una niña fit. No mentira. No una niña fit. Pero come sano. Su pasta de quinoa. ¿No? ¿Te gusta? Ok. Dice bye Sidney. Bye. Mi amiga se preocupa de que se vea fea. Pero yo le digo que nosotras nos mostramos así. Y ya dije. Entrena como la bestia para que se vea como la bella. Bueno. Exactamente. Yo hice en un video hace tiempo en los desayunos. Uno que se llama Overnight Oats. Pero ahora vamos a hacer uno al estilo de mi amiga Ashley. Y voy a ver si alguna de las cosas acá las encuentro en Perú. Que estoy segura que sí. Y nada. Voy a enseñar. Ella lo va a hacer y yo voy a ir explicando con ella. Y yo voy a ir explicando con ella. Ya. Pero me va a hacer uno. Espera. Entonces voy a coger mi proteína de BPI que tengo. Y ¿Qué es eso? Son los Oats, ¿no? Ya. ¿Qué es el Quaker? ¿Qué es el Quaker? ¿Cómo? ¿Cuánto es el 1 tercio? ¿Un tercio? ¿Un tercio? ¿Un tercio? Sí. ¿Un tercio? ¿Qué es el 1 tercio? ¿Qué es el 1 tercio? Bueno, esto es un tercio de 1.50. Así que va a ser mucho menos. Espérate despacio porque tengo que traducir. ¿Cómo es? Entonces, tú quieres mirar los carbohidratos, el azúcar y el proteín. Ah, eso. Cuando yo les digo no azúcar, pero si es que van a coger algo. Yo no soy de comer azúcar, pero imagínense. Sobre todo el azúcar. Este tan solo tiene un gramo de azúcar, ¿verdad? Lo que puedas hablar en español, ahora lo lo voy a en español. Ok. Ya. No, esto no es especial. Ya. So, 1 teaspoon de fibra. Ah, ya. Esto es una cucharadita de fibra que primera vez en mi vida que estoy probando fibra. ¿Para qué es la fibra? Ah, ¿para qué es la fibra? ¿En español trata? Mmm, no sé. ¿Digestión? ¿Digestión? La digestión. Ah, chai seeds. Chia, chia. Ajá, chia. Es buena en proteína, cero azúcar. Y fíbre. Un segundo. Entonces, tenemos un tercero de oats, que es este. Le pusiste un scoop de fíbre. Un teaspoon, ¿no? Tablespoon. Un tablespoon. O sea, una cuchara de chía. Y una cuchara de flax seeds. También cuchara. Un tablespoon. Un tablespoon, ¿ok? También, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Flax seeds. It's good, it's good for fibra, it has protein. También es otra fibra, es proteína. Ya, este es el nombre, lo voy a buscar ahora en español después para ustedes. Flax seeds. So, this is why I put all of this, because you know I don't eat a lot of protein. This is another source of protein for my diet. Ah, ya, ok. Ella ahora está en un tipo de dieta que no está, ella ya no quiere estar tan grande, porque dice que sea grande. A ver, Flax. Ah, mira esos brazos. Le dice que ya no quiere estar tan grande. Entonces, no está, está este, no está comiendo tantas proteínas, por decir, pollo, huevos, y cosas así, ni pastas. Si no está, ahora comiendo, dice que esta es otra fuente de proteínas, ¿verdad? Ya, ahora. So, another source of protein. Multeando, por favor, no. No, no, no. La vas a estrenar tú. Mi amiga Sabrina es así como Selena. Ella nació acá, de familia mexicana. Habla español, pero tampoco tanto. Pero... Y, Sidney. Oh, my God. Y si sonatelo. Sidney. Sonatelo justo suspiro. Ok. So, one scoop of protein. Una scoop, una scoop de proteína. Que rico bollito. And then, I also add non-fat Greek yogurt. Ah, ya, ese sí. Hay uno en Perú que es el, el, digo, creo que se llama. Tigo, digo, por si acaso, que es, que no tiene, ese es el más limpio. Sí, 23 gramos de proteína. 23 gramos de proteína. Que es bastante. Dos, ajá. Dos pichadas. Y luego, dependiendo en calorías. Dependiendo en calorías. I use water or almond milk. Puedes coger agua o leche de almendras. Nomás tiene 30. Tiene 30 calorías. Sí, yo les he enseñado cuál es la leche de almendras allá. Pero también lo puedes hacer con agua. Sí. A veces, when I want to cook calories, I'll put water. Cuando, cuando quieres cortar calorías. Cuando no quieres, ajá, tantas calorías, solo con agua. Yo, esto va a ser para mañana, sí. Yeah. Es como un postrecito rico, pero la ves lleno de, de proteínas. It kind of is like your little dessert. Como un postrecito, sí. Cuando uno quiere, este, esa dulce. Pero es, ajá, pero es sano. Largely only has probably less than 5 gramos de azúcar. Solo tiene menos de 5 gramos de azúcar, todo esto. Y esto lo vamos a poner en el refrigerador, ¿por cuánto? Overnight. Pero you could have it in like two hours. Ah, ya. Lo puedes poner para tomártelo mañana, pero en dos horas ya está listo. Lo pones en el freezer? No, en el refrigerador. No, solo en el refrigerador. So you just cover it. Solo en el refrigerador y ya. And then tomorrow she'll show you how it looks. Y mañana voy a enseñarles cómo se ve. Miren esos pelos largos. Yo me pego 50 pelos con extensiones. Y ella, su cabello es larga. Yeah, ya, ya estamos. What are you eating? Cereal. 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 Buenos días. Estoy con una cara de loco. Bueno, estoy comiendo lo que hicimos ayer con Ashley. ¿De acuerdo? Los overnight oats. Bueno, estoy comiéndome ahorita. Y por allá está Ashley. Ya vestidita bonita para ir a su trabajo. Y ahí está Linda Sidney. Hey, suces. Yo tengo un número estadounidense. Y ahora puedo vivir en paz. Vivir todo el día. Vivir. Este es Ignacio. Ahí donde lo ven. Ahí donde lo ven. Es un trome. Le voy a poner para que vean. Bueno, ahora estoy con mi amigo Ignacio. Hola. 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 Gracias a todos mis videos acá en Los Ángeles. Y miren. Entra a su carro y también hace dieta. Ya ven. Ya ven. No resulta. No resulta. No digas eso. Y de ahí nos vamos a ir a entrenar. No digas eso. ¿Estamos aquí? Estamos aquí ¿Puedo hacer un resultado? 0 resultados Oh, it's recording 0 resultados Fat bastard Hey, I'm here What we're gonna do No, I'm speaking English 70 More? Sorry Dying 11 15 15 15 16 20 22 23 24 29 ¡Suscríbete al canal! 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 la nalga para tranquilo contro y jimtいや Arturi cuando le arroz el Buri esta directamente la Kleinan Sí. Bueno, sí. Mi amiga es la peor manejando. Soy un buen driver. No, es la peor. Soy un buen driver. Margarita. Ah! Ah! Dios! Ah! We're here! We have arrived! We have arrived. We have arrived. Get the hell out of my car. Hey, be nice to him. Trata-la bonito. You know I love you, right? Watch. You don't have to... Don't scratch your armpit while I'm recording you. ¿Por qué estás grabando conmigo? Porque solo quiero tener buenos recuerdos de ti Que es tu ombito Trying to get Ashley out of work ¿Dónde está tu flor? Intentamos sacar a Ashley de trabajo, pero tiene que trabajar Si no sabe lo que digo, hay que aprender español Ojalá en Perú hubiera pizza sin gluten Pueden aprender, por favor, a hacer pizza sin gluten ¡Gracias! Oh, hi Oh my gosh, I'm really excited about those french fries They have truffles What is that? Hold on, I got all my friends This is Sephora addict right here She doesn't care She doesn't care Come with me Come with me Send a key Here Just here And it's not working And we're trapped And we look ugly And I'm frustrated We're getting ready to go out But we're just super prepared We're getting ready to go out We're getting ready to go out Beautiful, beautiful My friend Michelle, my friend Michelle, me brought me here She brought me here I got to speak English and Spanish Oh my God, I almost just threw my phone over the balcony No, I almost threw my phone over the balcony No, I almost threw my phone over the balcony Oh, yeah, thank you I got to speak English and Spanish My friend, my friend, me brought me here She's a precious person B, B, B The lobby, lobby, lobby We'll just go both, we'll just go both One of them, spread I'm reporting from the meter Okay, one more Iggy, Harvey One more No, he found a bunch Oh Come on, Iggy You got this Yeah, okay No, you don't You suck What's up, man? What's up, man? Fit pan? Fit pan? He doesn't have to wait 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 